Mmm, carne ensangrentada, justo como me gusta. Ah, tengo tanta hambre. Te voy a comer. Ay, no quiero ensuciarme las manos. ¡Ajá! ¡Ah! ¿Qué sucede contigo? Casi me atraganto. ¿Estabas tratando de beber mi sangre? No quiero tu sangre. La sangre de hombre lobo es como el agua del inodoro. ¡Ah! Solo quería tu desayuno. ¿Ah? ¿Agua de retrete? Te mostraré agua de retrete. Oye, ¿por qué estás tan bronceado? Se supone que los vampiros son pálidos. Mis persianas estaban un poco abiertas, así que me bronceé un poco. ¡Ah! Voy a patear tu bronceado pequeño. No, no, no. Por favor, todo es por mi dieta. ¿Qué dieta? No he tenido sangre en cuatro horas. Estoy bebiendo jugo de tomate hoy. ¡Ja, ja, ja! ¿No has comido carne, ja? Apuesto que quieres un poco. Intenta conseguirla. Solo inténtalo. Están peleando de nuevo. Finalmente, algo de entretenimiento. Estamos bien. Lo vi en el último momento. Oh, no. Mi desayuno está arruinado. Si lo hubieras compartido conmigo, esto no habría sucedido. Hola, Merlina. Oh, debería decir, asesina de desayunos. Ed, ¿qué hay en tu mejilla? ¿Ah? ¿Qué mejilla? ¿Qué? Velo tú mismo. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Muy divertido. Darle un espejo a un vampiro, pero no puede ver su reflejo. Deberías traerle a Britney un juguete para perros a continuación. ¿Un juguete para perros? ¿Como este? Tienes razón. Eso hubiera sido demasiado glitcho. ¡Britney, eres mejor que esto! ¡Pero es un ruido tan divertido! ¡Detente! ¡Oye! Me encanta estar aquí. Oh. Disculpe. La policía me detuvo por exceso de velocidad. ¡Britney, déjalo! ¡Detente! ¡Dámelo! La clase está comenzando. ¡Para! ¡Detente! ¡Déjalo! ¡Para! ¡Eso es todo! ¡Son la peor clase a la que he tenido la desgracia de enseñar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nada! Hoy continuaremos con nuestros estudios de astronomía, aprendiendo sobre la luna. ¡Aú! ¡Britney, cállate! ¡Siéntate, siéntate, siéntate! ¡Buena chica, está bien! ¡Buena chica! ¡Buena chica! ¿Alguien olvidó que no permito llegar a estar días? ¡Sal! ¡Ahora! ¡Hola, chicos! ¡Buenas tardes, su oscuridad! ¡Así que están aprendiendo sobre la luna! ¡Aú! ¡Aú! ¡Basta! ¿Por qué no dijiste algo? ¡Están aprendiendo sobre la luna! ¡Hay que advertirles! ¿Qué estás haciendo? Te he puesto un bistec ensangrentado que puedo molestar al director. Quiero decir, te he puesto jugo de tomate. Pero nadie ha podido sacarlo de Gisio antes. ¡Merlina, rompelo! ¡Acepto! ¡Aú! Tú lo pediste. Eso es todo. Por cierto, chicos. A partir de hoy, tenemos una nueva regla. Al final de cada semestre, expulsaré al estudiante con las peores notas. ¡Por fin! Ed no ha pasado este grado en 150 años. ¿Por qué debería subir un año? Yo no sé nada de eso. Pero me sé todas estas cosas de memoria. ¡Oh, sí! ¡De memoria! ¡Para! ¡No me hagas enojar! Eso es todo. Llamaré a tus padres. Solo inténtalo. Duermen durante el almuerzo. ¡Ja! ¡Aú! ¡Ja! ¡Te lo dije! Bueno, es un placer hacer negocios contigo. ¡Ja! ¿Desde cuándo los hombres lobos son tan pequeños? ¿Escucharon eso? El peor estudiante será expulsado. Así que es mejor que se esfuercen o tendré más estudiantes. ¡Oh! ¿Ya terminó la clase? Bien. ¡Alto! Mi primera candidata para ser expulsada. Obtienes una F. Es injusto que hayas sacado una F por esa broma del despertador. Pero creo que esto va un poco lejos. ¿De qué hablas? Oh, ¿la motosierra? Nuestro jardinero me acaba de pedir que la arregle. ¿Sabes cómo arreglar una motosierra? Bueno, ¿por qué estoy sorprendido? Puedo manejar fácilmente la motosierra. Pero en cuanto a tu grano... ¿Ah? ¿Un grano? ¿Eso es aquí? Oye, dime dónde está el grano. No puedo verlo. Oh, estúpida maldición. Me encantan las cosas asquerosas. Pero no te exprimiré la espinilla. Por favor, hazlo. Espera, puedo tomar una foto. Ajá. Aquí vamos. ¿Qué? ¿Me parezco a Britney? ¡Tu cara! Por cierto, aquí está tu jugo. Ganaste nuestra apuesta de manera justa. Está bien, puedes quedártelo. Solo dime dónde está mi grano. ¿Tu grano? No veo ningún grano. Sabía que Merlina me estaba gastando una broma otra vez. Todo el mundo sabe que los vampiros tienen una piel perfecta. Oh, sí. Simplemente perfecta. ¡Vuela! ¡Vuela! Supongo que esto solo funciona con escobas. No toques mi Drácula. ¡Qué espinilla tan horrible! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡ Britney, espera! Dime dónde está mi espinilla. ¡Oh! ¡195! ¡Nuestro entrenamiento ha terminado! ¿Qué pasa? ¡Oh, lo siento! Bien, probemos con esto. Está bien. ¡Oh, lo siento! 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 ¡Qué rico charco! ¿Qué estás haciendo? ¿Tengo sed? ¡Este estúpido enfriador no funciona! ¿Qué pasa con tus dientes? Tienes algo. Gracias. Oye, ¿me rascas detrás de la oreja? Sí. Sí, 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 sí. Atrapé a Azul. ¿Atrapaste a todos los amigos arcoiris? Sí, porque siguen siguiéndome y es molesto. Está bien. ¿Por qué tocas el agua bendita? ¿Qué? Es broma. No ha funcionado en un año. No te molestes. Marlina, ayúdame. Se me acabó el jugo de tomate y tengo hambre y sed. Por favor. Aquí tienes. ¿Eso es plata? ¿Cómo iba a saberlo? Me acaban de dar un cambio. ¡Burn! Todo el mundo sabe que lo que cae al suelo es mío. ¡Uh, plata! ¿Qué ocurre? ¿Tengo sed? Oh, no es gran cosa. Toma, bebe. ¡Mmm, es bueno! ¿Qué es? Solo limpiador de inodoros. ¿Qué? Es broma. Alguien lo dejó aquí y me lo bebí. Es mío, en realidad. Mira, tiene mis iniciales. Bueno, lo dejaste aquí, lo encontré y lo traje. Pero la aspiradora es mía. Está en el suelo. Ya no lo necesita. ¿Por qué me pica tanto? ¿Por qué te rascas como yo? ¿O son pulgas? ¿Pulgas? Las que pedí aún no han llegado. Debe ser por Britney. Estaba por aquí rascándose. O pulgas de hombre lobo. Ese es un gran problema. Tenemos que encontrar a su reina y... Luego el resto huirá. Las abejas copiaron a las pulgas. Comencemos el proceso de desinfección contigo. Veamos su fin. Me siento como una piruleta a medio comer. He terminado aquí. Yo me encargo del resto. A mano. ¡Pam! ¡Pam! Espera, Britney. Necesito encontrar una manera de obtener una buena calificación para el final del semestre. No voy a hacer una lluvia de ideas contigo. Estoy de acuerdo. Te han retenido en esta universidad demasiadas veces. Sí, es por eso que uno de nosotros está siendo expulsado. ¿Y qué? Siempre llenaba el examen final al azar. Pero igual no tenía suficientes calificaciones para aprobar el año. ¿Sabes por qué? Porque eres un perdedor. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah, sí? ¡Ja! ¿Qué tal ahora? No soy un gato. No me interesa el puntito. ¡Guau! ¡Se está moviendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Sucede! ¿Qué? No entiendo. Pero huele familiar. Hablo 54 idiomas, pero creo que su boca está llena de dulces. Conozco una aplicación que puede traducir cualquier idioma. Dame tu teléfono. Me recuerda a alguien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que ejecutar cinco o más de sus clases. ¿Ya elegiste a dónde te transferirán la próxima vez? Me voy del país. ¿Por qué? Ninguna de las otras universidades me acepta. ¿Qué pasaría si dijera que tengo una solución para nuestro pequeño problema? ¿Qué es? ¿Retrocederé el tiempo para cambiarlo todo? Simplemente iremos con el director y le prometeremos que no obtendremos una sola EF el próximo semestre. Entonces, en lugar de sacar solo una buena calificación, ¿quieres que todos seamos excelentes estudiantes todo el año? ¿Sí? La confianza es lo más importante. Se olvidará del resto el próximo semestre. Oye, esto podría funcionar. Podemos traerle un regalo. Es un hombre lobo como yo. A los hombres lobos les gustan las golosinas. No tenemos nada que perder. Vale la pena. Mira esos ojos. ¿Por qué estoy aquí, no allá? Solo entra y dale el hueso. No. Usaré mi poder de su gestión. Todo menos eso. Oye. Siento peligro. Él no está aquí. Perdí mi tiempo encontrando ese delicioso hueso. Hay una nota. ¿Dónde? Aún me pisaste el pie. Lo sé. Es incomprensible. Yo tampoco la entiendo. ¿Puede acaso leer su propia escritura? Esta es una receta de pastel de manzana. Si lo giras de esta manera, dice que volverá mañana. ¿Cómo lo sabes? Yo trabajaba en una farmacia. Las recetas estaban escritas con esta letra. Ya que él no está aquí, ¡vamos! Tenemos dos clases más para obtener buenas calificaciones. Deténganse ahí mismo. ¿Qué están haciendo aquí? Fuera de esta oficina. No han matado todas las pulgas. ¿O quieren la aspiradora otra vez? No. ¿Qué hay en este cajón? Te tengo. Te atrapé, vieja pulga chupasangre. Te atrapé. No soy una pulga. Lo siento. Aquí no tenemos pulgas. Sal. Oh, gracias. ¿El baño de hombres? Ella es la reina. Está en el baño de mujeres. Sí, está aquí. ¿Hola? Oh, ¿tienes una corona? Sí. Es hermosa. ¿Quién eres? La única e inigualable reina de las pulgas. Te encontré. ¡Para! Yo soy la que te está buscando. ¡Toma esto! ¡Bam! ¡Ataque de pulgas! Su tarea es dibujar un retrato. De ti, de mí, de quien sea. Mientras no se vea así. Pero debería verse así. Comiencen mientras me comunico con los espíritus. ¿Qué me separa el futuro? ¡Oh! ¿Hola? ¿Vendes billetes de lotería? Guarda uno rosa para mí. No se lo vendas a nadie más. Así que tengo una reunión urgente. Vuelvo enseguida. Espera, ¿qué hay de tu reunión? Esa lotería no es hasta el próximo año. Oh, ¿qué hay de la reunión? Déjame ver los retratos terminados. Merlina, todo tu lienzo es negro. Me dibujé en una noche oscura y tormentosa. ¿Qué es esta línea? Un rayo. Ya veo. Obtienes una S. Esa pintura es tan clara. Britney, ¿y tú? Aquí está. ¡Guau! Mira esos colores. Esas formas. Espera. Ese es solo mi retrato. Obtienes una F. Menos. ¿Y por qué tiene que ser una F menos? Ni siquiera tienes esos colores. Ni siquiera puedo distinguirlos. Todavía tienes una F. ¿Recuerdan la nueva regla sobre la expulsión? Sí. Tienen una última oportunidad. Clase de transformación. Tomaré jugo de tomate, por favor. Gracias, dedos. Bonito traje de baño. Disculpa. ¿Has visto a un chico de tomate? No soy solo un chico de tomate. Soy el chico de tomate. ¿Ed? Britney, ¿eres tú? ¿Así es como te veías antes de convertirte en vampiro? Bastante. Me veía así. Ese era el estilo, Enes. Entonces, el equivalente a Valenciaga. Bien. Solo te tomaré la palabra. ¿Qué llevas puesto? Te ves como una nerd. Solo estoy haciendo lo que la maestra quería. Transformándome. Solo quítate esto. ¿Sabes qué? ¿Dónde está la maestra? Estoy ocupada hoy. ¿Merlina? Se suponía que debíamos transformarnos en personas normales. Esto es lo que uso normalmente. Veo que ustedes dos no se esforzaron mucho. Hola, estudiantes normales. ¿Qué? ¿Ni siquiera intentaron transformarse? Se ven igual que siempre. De dos bonito traje de baño. Vine con un atuendo especial, pero Ed lo arruinó. Después que arruinaste el mío. Podría haberlo creído si tuvieras una foto. No tuve tiempo de tomar una foto. Ya estaba en un apuro. Yo tampoco tuve tiempo. ¿Qué pasa con la raqueta? ¿Están peleando sin mí? No. Solo están haciendo sus exámenes finales de transformación. Impresionante. Muy agradable. Sí. Muéstrame sus calificaciones. Típico. ¿Britney obtuvo una F menos? ¿Qué hiciste? O no hiciste, supongo. Había una tarea de retrato y... Está bien, puedes parar. Tengo una oferta. Ed, no lo hagas. ¿Y si no nos expulsas? ¿Y si nos dejas quedarnos un año más y le prometemos sacar sobresalientes? Si no lo hacemos, puede expulsarnos justamente. ¿Justamente? ¿Qué significa eso? Bien, estoy de acuerdo. ¿En serio? ¡Hurra! Sí, de todos modos no iba a expulsar a nadie. ¿Qué? Oh, quería expulsar a los peores estudiantes. A las otras clases les fue incluso peor que a ustedes. Perdería a todos mis estudiantes de esa manera. Pero, me gusta la idea de Ed. Ed, clásico. ¡Lo arruinaste todo! Lo que sea, se le olvidará. Podría haber olvidado todo esto, pero lo grabé todo. Quería expulsar a los peores estudiantes. ¿Qué pasa? Tienen todo un año nuevo para divertirse. Ahora vamos a bailar. Maestro, toca.